Vino la noche como nunca, porque tú abriste los ojos. Los caminos se abrieron en la piel de tus párpados, y desde ahí, asombrados, contemplamos el eclipse del último sol de tus pupilas. Y al llegar la noche, recordé que alguna vez me dijiste, mira, tú tienes las manos hermosas. Era lo único bueno de mí, pero era ya de noche para mirarse las manos. Entonces le conté de ti al miedo, le hablé con estas palabras. Hoy vino la noche peor, hoy vino más noche que nunca. Tú abriste los ojos y los caminos se abrieron en la piel de tus párpados.